Este 12 de marzo se llevó a cabo la campaña de verificación vehicular en el municipio de Moraleán. Es una campaña nada más de concientización, eso indica que nada más estamos invitando a todos los conductores a que vayan y verifiquen su vehículo, ya que anteriormente por cuestiones de la pandemia no se había hecho ninguna campaña de verificación. Sin embargo, ahora sabemos que ha disminuido un poco este caso y nos ha dado oportunidad de iniciar esta campaña. No estamos multando, no estamos en este caso obligando mucho a los señores, sino que estamos haciéndolos conscientes de que deben de verificar sus vehículos para que eviten alguna multa, algún recargo más hacia adelante. Invitar a todo este ciudadano que tiene sus vehículos, que pasen a los centros de verificación para que lo hagan y así evitar cualquier multa o incidencia que se les pueda dar. Entonces, seamos conscientes de que tenemos que cumplir con ese compromiso social y que en realidad nos ayuda mucho a nosotros, a las familias, a los niños para evitar tantas emisiones de gases y de ahí la invitación para todos los ciudadanos que tengan vehículos. Y tú, ¿ya verificaste tu auto? Por un aire más limpio es momento de verificar tu auto con imágenes de Jorge Herrera para Hola 13, Ceci Díaz.